En la gestión judicial, cada etapa es un mundo, lleno de plazos y tareas. Con tantos casos, nunca sabía en qué etapa estaba en mi juicio, o la cantidad de procesos activos. Siempre necesitaba hacer más, gestionar todo al mismo tiempo. Pero con Case Tracking, se siente como si me hubiera clonado, optimizando toda la gestión. Case Tracking es mi aliado estratégico. Cada detalle está donde debe estar, digitalizado, centralizado, visible y trazado. Tener control y seguimiento no es un problema. Tengo información en tiempo real de todos los casos. Mientras Case Tracking organiza todo con precisión, mi equipo y yo podemos enfocarnos en lo que importa, generar valor. Descubre Case Tracking hoy. Transforma tu gestión judicial y haz que tu equipo sea aún más eficiente.